El día de hoy en un Palau San Jordi repleto con más de 12.000 personas, Ibai Llanos y Gerard Piqué presentaron su equipo de eSports y se llama COI. Con 12 creadores de contenidos entre los que están Ander, Necro, Juan's Guarnizo, Mayichi y más. Con el logo del equipo y las camisetas presentadas, llegó el momento de presentar al equipo del All Deco y Squad con el que competirá en la LBP para jugar en la LEC y los jugadores son Rafita, ADC, SLT, TOP, Coldo, Jungla, Hatrix, MID, SEAS, SUPPORT, Plasma, SUPPORT SUPLENTE, Falco, ENTRENADOR. La presentación además contó con unas partidas de exhibición contra el equipo francés campeón de su liga y de Europa Carmine Corp en el que juega actualmente la leyenda de Europa Reclés.